Desde el proyecto de investigación piloto Parque Experiencial Sostenible UPV, estamos muy contentos porque hemos podido venir trabajando en asocio las facultades de ingeniería civil, ingeniería ambiental, ingeniería electrónica, el departamento de formación humanística, en apoyo con el Banco de Alimentos. Y ya podemos en nuestro avance mostrar nuestro vivero de especies nativas, el cual nos ha permitido hoy aportar una devolución a la comunidad con la donación de 50 especies que irán a fortalecer y forestar la zona de los acuíferos en la Mesa de los Santos. Mi nombre es Omar Acevedo Rodríguez, presidente del Club de Leones Bucaramanga, Pano Negro, y jefe de región del leonismo en Santander. Venimos a unirnos como Club de Leones con la Universidad Pontificia Bolivariana para generar un impacto sostenible en la parte medioambiental porque nosotros con las causas globales trabajamos con las comunidades más vulnerables específicamente para ser unas comunidades saludables y sostenibles en el medioambiente. Desde la Unidad de Gestión Ambiental y desde la Estrategia de Sostenibilidad Multicampus nos acogemos a este tipo de compensaciones ambientales, en este caso a los 50 árboles nativos que la universidad con alianza con el proyecto UPV, Parque Experiencial UPV Sostenible, dona los 50 árboles nativos a la comunidad de la Mesa de los Santos para la compensación ambiental y la preservación y la conservación del lago que se encuentra allí y que pues está alineado a la estrategia de sostenibilidad de su línea de acción, regeneración y que le apunta también a los objetivos de desarrollo sostenible por su mitigación al cambio climático. Acabamos de entregar una donación de 50 árboles de 16 especies nativas que serán sembradas en un acuífero para conservación de este preciado recurso en la Mesa de los Santos. Súper importante sembrar especies nativas. Especies nativas son aquellas que se originaron de manera espontánea, evolutiva y que durante millones de años han tenido interacciones con la vegetación, con el resto de la vegetación y también con la fauna, con el suelo. Entonces son esas especies que ya están adaptadas a los hábitats donde se van a sembrar y que además prestan unas funciones ecosistémicas súper importantes como por ejemplo en este caso la regulación del ciclo hidrológico y también pues proveen de hábitats de alimento para la biodiversidad.